Música Ay que bonita es la vida, ay que bonito es el mundo Mas cuando yo esté contigo, mas cuando estás a mi lado Mirando con lindos ojos, y acariciando tus manos Besando tus labios rojos, me siento preparado Música La vida que Dios me ha dado, no se compra con el oro Cuando te tengo en mis brazos, eres mi lindo tesoro Y yo te juro vida mía, nunca me había enamorado Cuando llegaste a mi vida, mi muerte todo ha cambiado Música 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 Ay que bonita es la vida, ay que bonito es el mundo Cada vez que yo te miro, el corazón me palpita Ese perfume que tienes, parece una florecita Quiero sentirme tan tuyo, tan tuyo mi chiquitita Música 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 Música